Trabajo ¡Suscríbete! 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 ¿Vale? ¡Apucin! ¡Apucin! ¡Ganggiman! ¡Bantu! ¡Apucin! ¡Apucin! ¡Ganggan! y 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 Dengan menggantum penghianat Yang telah membantu Tario Petak Dengan ini Aku telah menyiapkan Hadiah Perhiasan emas Satu peti Siapa yang tertarik Ayo Ya Dan Hadiah Khusus Seorang darah yang cantik Untuk dijadikan istri Boleh ya Bagi siapapun Yang berhasil menangkap hidup Atau mati Ayo Petak Jawara dari rimba hitam Pasti aku dapat si jawara Bagi siapapun Bagi siapapun Bagi siapapun Ayo ¡Suscríbete al canal! 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 Demorando, mohan piira se escucha ¡No! ¡Más günstig! ... ... no hay que comer Ya, nosotros estamos en el chico. Entonces, tenemos que ir a la llave. Como la llave. ¿Lem? ¿Lem? ¿Qué? Seguro que se encontré. Había que me voy a ir. Ya, ya. Lo importante es que ahora estoy aquí. Me siento. Me siento que no hay riqueza. Me siento que llevo a la uberta. Dentro hay gente que tiene riqueza. ¿Segar? Ya, ¿segar? ¿Cuándo? suarapet gampang tapi aku lihat dulu orangnya mati merah sumret kau tahu siapa perempuan itu dia itu meratih merah pendekar wanita diri bergurung di Baitan hati seku dan ada petak berkasihnya jadi dia meratih merah yang banyak dibicarakan orang itu ah sudahlah bagaimana dia bisa sampai di sini pokoknya kau buatkan dulu orang banyak nanti baru aku ceritakan macan aku cuma minta satu saran kalau sudah sembuh jauhi dia jangan kau pencik mawar yang betul jangan kau deganti apa yang membara jangan macan sekali lagi jangan selamat menikmati jangan jangan lupa jauh jangan bisa jangan lupa jauh tapi sih makasih 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 rotamat sudah seramanya sini aku yang ngobati silahkan tapi kalau tidak sembuh jangan salahkan ramuanku nih nih yah cepat nah selalu cerewet ¿Quién es un poco más? ¿Quién es un poco más? y 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 Ya, ya, ya. Si hablamos, ya grito. ¿Lasrías? ¿Lasrías? ¿Cómo se corporate tú? Sipla por que yo lo le gets a maravillado. Si bien, tengo música. La mujer es muy bien si se está bien. ¡Hahaha! ¡Singgong! ¡Singgong se estáis estando! ¡Singgong se estáis estando! ¡Cepat! ¡Selizante de la noche a nosotros hasta el barbuquerón. ¡Tentuamente no se estándar para el barbuquerón. ¡Sinari de la barbuquerón! ¡Sinari de la barbuquerón! ¡Sinari de la barbuquerón! lo que ¿Dónde más? ¿Dónde la perestra, Pedro Levi? ¡No, Asuro! Todo el mundo fue a favor de la perestra y la para toda la perestra. todos los estamos en el camino y el mundo es el mundo, que nos dije con la perguruan y la perestra. ¡No! ¿Por één, Asuro? No, Asuro. Ya, mami, 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 mami. Jangan monger. Ampun, ketua. Ampun, ketua. Ampun, ketua. Jangan bunuh saya. Anaknya banyak. Masi kecil-kecil. Tolong pertimbangkan. Jasa baik saya. Selama ini, mami. Haryo petak Regen ya ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 apalagi menyangkut seorang wanita barangkali benar apa yang dikatakan Melati aku yakin ada sesuatu yang membuat Arya Petak melakukan tindakan itu seorang satria harus bisa menguasai nafsunya harus bisa memindahkan antara luapan perasaan dengan kenyataan hehehe ya mungkin aku yang salah tidak kakang kakang tidak salah saya tahu tapi itu urusan saya itu urusan kita alah sudah lah ayo kita kejar kenapa dia pasti pergi apa ada yang membeda tersinggung alah apa yang disinggung paling-paling dia pergi ke pesanggaan menemu si Petak hehehe bingung ha 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 ¡Bien! 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 Kalau mau hidup Aku segan membunuh, meskipun dalam keadaan terpaksa Beri aku jalan Jaya kemana? Jaya ke sini Woh! Hap! Duh! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Apa karun? Nyawa. Kenapa? Miskin ya? Tidak berjuang? Aku cuma punya dendam. Dendam? Dendam dari siapa? Pada semua keluarga Barko Wirogo. Tidak berjuang. 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 tu piel es maravilloso eso es mi corazón la enfermedad no lleno desde el mundo aunque la enfermedad puede ser que la enfermedad la enfermedad la enfermedad la enfermedad la enfermedad la enfermedad ¿me dónde la enfermedad la enfermedad la enfermedad ahora ya ahora ya si me vuelto a la barco te voy a en la barco barco wiroco hay muchos tipos de los leyes se han muerto y ya se han muerto se han muerto todas las perguruan hitam mauka membantu aku membayar ikan area patak sana jangan meremehkan kejawahannya melati aku yakin dia sanggup pak bargo maafkan saya tidak bisa melindungi pak bagus maafkan saya pak bargo saya tidak bisa melindungi pak bagus jaga hati-hati sebentar lagi sebuah bargo datang siapapun tidak dijaga kembali orang-orang sudah kita kenal ya 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 siap ini gerbang derahnya bargo kamu baru biroko yang telah membunuh ayah ibu dan adikku aku putuskan terawarku petang hari ini aku akan membayarkan seluruh dendam luar kaku ¡Vamos! 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 Ayah. Ayah. Anak-o. Ayah. Anak-o. Ayah. Mariana, Mariana. Mariana, Mariana. Mariana, Mariana. Mariana, Mariana. Dia sudah pasti mati. Yang penting, matikan dendam. Kau selalu ikut campur urusanku. Kutunggu kau besok di Bukit Tengkorak. Apa perlu gajah warah bertanding untuk seorang perempuan? Ini soal harga diri, bukan soal seorang perempuan. Apa istilah untuk yang kalah? Penembus nyawa dan kehormatan. Dan untuk yang menang? Jawara yang berhak mendapat. Satu nyawa wanita terhormat. Enak juga untuk didengar. Walaupun berat untuk diucapkan. Iya. Mereka. 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 ¡Gracias! 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 ¡Hau! ¡Gracias! 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 ¡Lirreros! ¡Hentí, Gar! ¡Aquí no relá. ¡Sato de entre ustedes se convocen a la causa de un buenísimo. ¡Aquí no se convocen a la causa de un buenísimo. ¡Pergí, Gar! ¡Dale de este lugar! ¡Pergí! ¡Tinggalkan de este lugar! ¡Pergí! ¡Dale, no hay lelaki! ¡No hay que serlo! ¡Si es mejor que sea 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 mejor! ¡Suscríbete! 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 Gracias, señor Macan. Pucingos solo no se puede. Mending que yo... ...jelec-jelec dapet en el campo. Ayo.